Pero comenzamos con esta situación que se está viviendo precisamente en Ucrania. Sabemos que la guerra nos respeta absolutamente nada, mucho menos la nacionalidad. Y el conflicto armado de Ucrania, pues no iba a ser esta excepción. Allí ha quedado atrapado un grupo de cubanos, de cómo lo están pasando y de los esfuerzos para poder salir. Nos habla ahora Arleti González, Chile. Muy buenos días, Arleti. Martín Aranza, muy buenos días. Una situación bastante drástica. Este grupo de cubanos dice que han sido días de gran incertidumbre para ellos. Son nueves, dos de los cuales no aceptaron mostrar su rostro. Ellos le suplican a los países democráticos que se compadezcan de ellos, que los ayuden a salir de Ucrania, ya que temen morir bajo las bombas. Salimos de una guerra para entrar en otra. Desde las entrañas del conflicto bélico, Josiel Hernández y Luis Miguel Reyes hacen un llamado desesperado a la comunidad internacional. Nosotros en este momento necesitamos de ellos porque la vida de nosotros corre en peligro. Nosotros no estamos en un juego. Esto es una guerra. Los rusos dicen que no, que no van a atacar los civiles, pero no se puede confiar en ellos si ellos dijeron que no iban a atacar a Ucrania y están atacando. Ellos dijeron que no iban a matar civiles y están matando. Ellos forman parte de un grupo de nueve cubanos que están en un centro de migrantes de Mikolaiv, al sur de Ucrania, atrapados entre bombas y actividad militar. Cuéntenme, ¿cómo están ustedes? Salimos viendo un régimen y nos encontramos en una guerra. Físicamente ya no estamos casi ni bien porque el estrés nos está cogiendo mucho, las mujeres también, la comida aquí se está reduciendo. Llevamos aviones de día también disparando. Hemos grabado camiones de guardia, bombas cayendo cerca de nosotros. Ahí van, los soldados ucranianos. El grupo salió de Cuba con destino a Rusia, donde no necesitan visa para ingresar, con la esperanza de llegar a territorio español. Pero al cruzar la frontera ucraniana fueron detenidos. Nosotros cuando nos hacen el primer juicio para pagar la multa, una multa por haber violado la seguridad ucraniana, fueron 400 dólares por cada uno. Después nos hacen otro juicio para poder ir a un centro refugiado para ir otorgando el asilo político, supuestamente donde fuimos engañados porque en el juicio nos aprobaron una deportación para Cuba en seis meses. Y nosotros como no sabemos ucranianos. Los seis hombres y tres mujeres temen por su vida. Salieron de Cuba en busca de asilo y regresar a la isla no es una opción, dicen por temas políticos. ¿No les permiten salir de ese refugio entonces? No nos permiten. Tiene que venir alguien responsable, alguna organización, alguna embajada, a buscarnos y a firmar un papel que se responsabiliza por la vida de nosotros. Hoy día ellos les suplican a funcionarios estadounidenses, incluyendo la gobernadora de Nueva York, que los acojan como refugiados. Entonces le pedimos a ella también, a Marco Rubio, que es de origen cubano también, que nos ayude a salir de aquí. Porque hasta hoy teníamos una esperanza que pudiéramos salir. Y disculpa que se me haga uno de las gantas, pero es que uno tiene familia y tiene hijos. Entonces, figúrate tú. Ahora nos dicen que van a empezar a batir. Ya las esperanzas se están acabando. Qué difícil. Sí, y aquí tenemos los rostros de esos cubanos, rostros que, como ven, cuentan una triste historia. Ellos me dicen que otra de las alternativas es que las autoridades ucranianas les permitan ir a Polonia, que tiene sus fronteras abiertas, ya que temen consecuencias muy drásticas si los devuelven a Cuba. Uno de ellos, por cierto, también me dijo que salieron huyendo de la dictadura y si regresan les harán la vida miserable. Aranza Martín, qué difícil. No, definitivamente, Arleti, muchísimas gracias por darle voz a estas personas que también necesitan de una mano amiga para salir de esa situación. Ojalá que encuentren pronto esa alternativa. Y como dicen, que las autoridades estadounidenses les echen una mano. Así es, Arleti, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias.